Háblame Luna Háblame Luna Háblame Luna El viento que desde muy lejos lleva aquí su voz y me envuelve así La niña que suelen las noches preguntar a ti Tú sabes lo que ya dirá Háblame Luna Te quiero escuchar Cuéntame Lo que será Háblame Luna Te quiero escuchar Cuéntame Lo que será Háblame Luna Lo que será Háblame Luna Te quiero escuchar Cuéntame Lo que será Háblame Luna Te quiero escuchar Cuéntame Lo que será Háblame Luna Te quiero escuchar Háblame Luna Háblame Luna Te quiero escuchar Háblame Luna Háblame Luna Háblame Luna Háblame Luna